Verónica y Miguel son dos jóvenes empresarios de la ciudad de Loja. Actualmente son dueños y administradores de MU y Metamorfosis respectivamente. Ellos encontraron en su vocación por el diseño el impulso para generar su propia empresa. Hace nueve años atrás comenzamos con una idea de tener algo diferente en Loja, hacer algo que no sea tan común. Metamorfosis inició como un cambio del producto inicial, una metamorfosis que sufre el producto desde estar en blanco hasta cuando pasa por el proceso de diseño y al final lo encontramos terminado. Metamorfosis es una empresa que ofrece al público productos personalizados, camisetas, jarros, cojines, cuadros, tarjetería, corte, grabado láser y venta de maquinaria. Además de material para publicidad. Nuestra empresa fue una de las primeras a nivel nacional en dar este tipo de servicio. Hemos estado en ferias en Quito, en Guayaquil, exponiendo nuestra empresa. No nos hemos quedado quietos. Comenzamos con las máquinas de uñas, luego compramos máquinas para grabado láser, enseguida compramos maquinaria para lo que es adhesivos. Y ahora vamos a abrir una línea completa de lo que es impresión UV, que es una nueva técnica a nivel mundial. Actualmente, ambas empresas ofrecen trabajo directo a seis personas, número que aumenta en temporada de alta demanda. Este emprendimiento cuenta con amplias áreas de costura, diseño y maquinaria para la elaboración de los artículos que tienen a la venta. Nos apoyamos mutuamente con muchos lojanos y eso ha sido para nosotros muy enriquecedor porque el público lojano es muy exigente, demasiado exigente. Ya estamos súper contentos porque ha tenido una buena acogida de esta empresa principal, Metamorfosis, se derivó MU, que es la empresa que manejo ahora. La diferencia entre Metamorfosis y MU es que en Metamorfosis tú llegas y pides el producto para personalizar, en cambio en MU tú llegas y compras el producto ya listo. Visión y emprendimiento desde el sur. Lojano apoya a Lojano. El gobierno de todos.